Este es el éxito original El que gracias al peso pluma y al escorpión dorado lo hicieron otra vez viral Y claro, gracias a todos ustedes Este es el éxito internacional Desde el barrio Bravo La cumbia La cumbia de Marisol Y la cumbia de Marisol Suena de vito Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve bailando, ay que bonita se ve bailando Que mueve tu cadera, que esa vez se menea, que mueve tu cadera Que esa vez se menea con mucha sabrosura, que linda es tu figura Con mucha sabrosura, que linda es tu figura Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia La cumbia de Marisol, el éxito del sonido Es el, hey boy, hey boy Y en el bajito, Miguel Pérez Bromigas, es un pop Ahora les voy a presentar a las nuevas Marisoles Desde el barrio Bravo Miren nada más Ay wey Cositas Pinche choto que A ver muevan sus caderas Marisoles Muevan las caderas A ver, ay desgraciados No muevan tanto la pinche cuna que se despierta el bodoque cabrones Ja 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 El éxito que muchos han tocado Pero solo uno Es el original Y es el sol te pido La cumbia La cumbia de Marisol Ay Sonido que voy Ay Marisol te gusta bailar 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 El ritmo singular El ritmo de la cumbia Ay, que bonita se ve bailando Que mueve su cadera, que sobre se menea, que mueve su cadera, que sobre se menea Con mucha sabrosura, que linda es su figura, con mucha sabrosura, que linda es su figura Marisulti gusta bailar, Marisulti gusta bailar, Marisulti gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia, para el sur te gusta bailar Marisulti gusta bailar, Marisulti gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Desde el barro de Cepito, para el mundo, éxito poblano Para producciones, J.D. Méralo, míralo, míralo, míralo Este es el pasito de Santa Fe Clan Mira, mira, mira A chica, a chica Nadie se mueva, a nadie le chingaron las bolitas a mi malabarra Jajajaja Jajajaja Cucucumbia 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 Desde el barrio Bravo Para el mundo Por el único creador Andrés González Cucumbia Y su son de pito Cucumbia 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 Marisulti gusta bailar Marisulti gusta bailar Marisulti gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Ay qué bonita se ve bailando Que mueman tu cadera, que esa vez se maneja Que mueman tu cadera, que esa vez se maneja Son muchas tabroturas, que lindan tu figura Son muchas tabroturas, que lindan tu figura Marisol te gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Desde el barrio Pico de la Ciudad de México